Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡hey! Porque cuando llega el calor, los chicos se enamoran Es la brisa y el sol, acércate de mi deseo, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, baila Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey!